Historia criminal del Partido Socialista es el libro de Javier García Isaac que recorre la historia de un partido que ha estado íntimamente ligado a la historia de España de los últimos 150 años. Es un viaje desde su fundación hasta nuestros días, analizando los episodios más oscuros de esta organización. El 2 de mayo de 1879, Pablo Iglesias fundaba el PSOE. En 1910 obtenía representación parlamentaria y en la sesión del 7 de julio de ese mismo año, el socialista afirmó contra Antonio Maura, líder del Partido Conservador y antiguo presidente del Consejo de Ministros. Hemos llegado al extremo de considerar que, antes que su señoría suba al poder, debemos llegar hasta el atentado personal. Dos semanas después, Maura sufría un atentado en una estación de tren. La historia del PSOE a partir de ese momento está plagada de episodios criminales y después, durante los ya casi 50 años de democracia, arrastra un sinnúmero de escándalos relacionados con la corrupción y los crímenes de Estado. La historia del PSOE podría haber sido muy distinta. Podría estar llena de momentos de orgullo para los afiliados de este partido y de conquistas sociales que se podrían haber atribuido sus líderes. Sus dirigentes históricos tuvieron oportunidades únicas de hacer historia con mayúsculas, pero optaron en la gran mayoría de los casos por el atajo del engaño, el delito, la mentira, la tergiversación y la corrupción. Historia criminal del PSOE. En este libro usted va a encontrar un paseo de crímenes y corrupción. Un paseo tomando como origen en la fundación del PSOE hasta nuestro día. No es una historia amable, pero es una historia que todos debemos conocer. Este libro no pretende ser equidistante ni neutral. Javier García Isaac desgrana con maestría, a través de un lenguaje periodístico, los hechos que ha protagonizado este partido a lo largo de su historia. Historia criminal del PSOE no es un relato amable para ser leído por aquellos que solo buscan entretenimiento. Va dirigido a quienes quieren descubrir la verdad sin ambajes. Gracias. Gracias. Gracias.